Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día. El deseo intenso crea, produce, no sólo tus propias oportunidades, sino además tus propios talentos. Cuando tú, amiga, amiga, de verdad, de verdad añores una oportunidad, en ese momento, acelera, aplica, impulsa, ponle todo tu deseo de una manera intensa a esa oportunidad. En la medida que le pongas ese énfasis, ese coraje, esa energía a tu deseo de oportunidades, en esa medida, tus propios talentos te llevarán hasta donde tú quieras y desde luego hasta tus oportunidades que las verás realizadas.